Esto es un poco de Mike Crack Mike nos explica si Mike.exe Fue un Mike Antes de ser un exe Dudas que no me dejan dormir por la noche Ahora, vimos una foto de Mike.exe Bebé, entonces Él siempre fue un exe Y no fue una especie de Mike Y al pasar lo que pasó Fue ahí donde desató su hijo ¡Muchas preguntas! Esto lo hemos respondido anteriormente Es muy sencillo El exe vive en el mundo de los exes Y ese exe es de que nació hasta que se muera Y Mike igual Es Mike del mundo ordinario, del mundo normal Él será Mike hasta que se muera Uno no son el pasado del otro O sea, Mike no se va a convertir En el futuro en Mike.exe En el final de la temporada Unas perrillas de Mike Vamos a entender que eso sí que es así O sea, que es como un bucle que se va a repetir Solo por darle una como autoconclusividad Que la gente pueda Pues decir, vale, es un final cerrado Ahora Mike se va a convertir en exe Y va a ir a otra dimensión Va a tratar de salvar a Trollino En esa dimensión Y lo va a perder otra vez Pero ya veréis que en la temporada 2 Rompemos ese bucle Ok, a ver Y ahora, hablando de tu increíble serie Este, hablemos sobre los minutos Que duran, ¿no? Y aquí los lectores se han preguntado Si va a durar más cada capítulo A partir de ahora No lo sé Yo espero que no Porque es una matada O sea, para todos Para mí, para Dante que hace la música Para los animadores Estamos todos súper estresados Yo creo que obviamente La media de duración de los capítulos va a subir O sea, la idea Con la temporada 1 Era que durasen entre 2 a 4 minutos ¿Vale? Como los capítulos piloto De estos de los huevos de Pascua Y de la boda con la Zenix El problema es que en seguida En cuanto intentas contar algo de historia Dar una introducción O una conclusión Hacer algo un poco más elaborado Es imposible Entonces yo estimo Que los siguientes capítulos Durarán todos Más de 6 minutos O sea, que durarán entre No sé Entre 6 y 10 minutos Entonces espero que duren Más de 10 minutos Todos Porque si no nos morimos ¿Sabes? Es la muerte O sea, piensad Son 10 minutos Guionizados Animados Luego hay que hacerles la música El doblaje Que madre mía Me dan ganas de matarme Que hay que hacer el doblaje O sea, una hora Con cada actor de voz Para luego de esa hora Recoger las mejores frases Las que han quedado mejor Sincronizarlas Pasarse a esos animados Esa es la muerte Dios O sea, es Es mucho trabajo Es mucho curro, eh Es mucho trabajo Sí, sí, sí Y bueno Hablando de lo que serían Ya las intros Y a la hora de formar todo esto Este ¿Habrá cambios estéticos Como nueva intro Nueva outro Nuevo logo O imagen de las perrerías de Mike? Sí, sí, sí O sea, la temporada 2 Va a tener un look Totalmente distinto Va a cambiar todo Va a cambiar La intro La outro El logotipo Como tal no O sea, lo que es Las perrerías de Mike Eso se va a mantener Pero sí O sea, estéticamente El resto va a cambiar Ya Y ahora dentro de la nueva Intro Y outro Y todo lo que sea posible Que cambie Este ¿Va a estar Trollino Metido por ahí? O ya vamos a ver Por hecho que está muerto Sí, sí, sí A ver No sé cómo le vamos a meter Pero va a estar O sea, en la Al menos Al menos en la intro Mi plan es que esté Vamos, no Vamos, va a dibujar Una dona Una dona Que una corona Ya he dicho Que hay algún flashback Y que Trollino va a salir A lo largo de la serie Entonces tampoco Se trata de Pero creo que sí Que va a estar de una forma Más homenaje En plan Menos corpórea No sé O sea Tampoco quiero poner Por ahí un Casper ¿No? Un fantasma Así Ya veremos Cómo lo hacemos A lo mejor Lo está en un marquito En una foto O algo así Ahí con una dona O Mike comía en una dona Porque No, todo 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 Si te ha gustado El contenido Del día de hoy No te olvides De compartir Este video Con todos tus amigos De suscribirte A este canal De activar la campanita De darle tu pedazo De like De esa forma Nos hace saber Que quieres seguir viendo Este formato de video Ten un buen día Adiós Muy buenas